¿Qué? Salió su raid Échamelo, no le vi Ay no, no, sí le vi, sí le vi, me está matando, no Ya salió su benshee Róbatela Róbatela y ayuda al de la bandera ¡Frente, frente! ¡No me hostiaste! ¡No! ¡Te doy el video! Él pensaba que eran escapas Al marco Tiene que recargarse y ahí está, ya lo mataron Oíste todo